La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rasos del sol. Las canas son cabellos sin melanina. Encontrá Farmacolor en sus 24 colores en tu farmacia de confianza. Y para renovar tu protección día a día, la nueva línea Farmacolor de shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Recordá, Farmacolor, el tratamiento que tu pelo necesita. Bernasi sacudió a nuestro panel y la producción eligió... ¡El lado Bernasi de la vida! Yo la verdad que miro duro de domar. La vi a mi Carola. ¡Un aplauso muy grande a Carolo, Carulias! Ah, muy bien. Yo creo que tendrían que tomarte para siempre. La tomaríamos para siempre, pero el problema es que Nati está preñada y no le podemos entrar. Por eso nos quedamos con la rubia, que está a punto caramelo. Y en cuanto entre en clima, le vamos a dar masa hasta que se desvencije. Y ahí sí podríamos hacer el cambio. ¿Qué onda, negra? ¿La conoces a Mili? Me sentí súper cómoda. La tendré que sacar a la rubia, que pobrecita, no tengo nada que encontrar. A mí la Mengolini me encanta. Y aparte ahora, para que no sea discriminación, mejor sacar rubios. Los comentarios de Elizabeth se dan en un momento bastante particular. ¿Acaso... ...se está moviendo el aviso, pero de nuestras sagradas sillas? Ok, volvamos a darle la bienvenida a los suplentes que piden a grito la titularidad y desde ya la merecen. ...presentar al señor Pachu Peña. El próximo señor Pachu Peña. ¡El próximo señor Pachu Peña! El otro panel, el de este lado está bien. Es más de izquierda. El otro lado, no me... El tipo me gusta, el gordo me gusta. Me parece que está de sobra el señor. El señor último. Que habla, no, pero eso está bien. La chica. La verdad que yo no quiero que... Porque van a decir que soy una... ...que al final no quiero a la chica. Está muy bien, negra querida. Son dos cuatro de copas. ¡Destrozalos! ¡Aire, favo! A ver, veamos qué dicen los que trabajan en ese programa al que hizo referencia Bernassi. Tenemos mucho cariño por nuestra querida negra Bernassi, pero un consejito. ¿Qué consejitos? A vos no hay que darte consejitos. Estás re buena, rubia. Qué faroles tenés. Qué linda carita. Por Dios, mami. Yo la quiero, yo la admiro. Eh, yo te quiero a vos, nena. Podríamos mandarlo a Hamilton en lugar de Tortorese, por favor. ¡Gran cambio! Decime ya, ¿dónde hay que firmar? Para un poco. No jodas porque este toletole recién empieza. Y por la intensidad del asunto va a dar para largo. ¡Vetele catanga, negra! ¿Qué problemón me trajiste, no? ¿Qué traje? ¿Qué hice? Y claro, porque dije que hubiese estado tan bien en... ...en duro de domar. Yo no trabajo para duro de domar. Entonces, si me levantan, quiere decir que alguien... ...alguien arma los informes. Yo no los armo. Que sepa que seguramente hay alguien que le está queriendo decir algo... ...y lo puso en mi boca. Lo que pasa es que, bueno, no se puede pensar... ...y manejar y tocar timbra a la vez. Hay gente que no puede manejar, pensar, hablar... Tres tareas, decís. Son muchas tareas para una chica. Un besito para todo, está todo más que bien. ¿Está todo más que bien? Si fuese Chorrito, yo no estaría tan seguro si por ahí anda... ...Flavio de la provincia de Mendoza. La otra propuesta, ¿nos podés contar algo? ¿Es para ser panelista? ¿Es para hacer un trabajo también de baile? ¿De qué? No, me hablamos de una co-conducción para un programa. Mirá vos. Ah, no, no. ¿En otro canal? Sí, en otro canal y programa de aire. Es un programa que ya está instalado. Y bueno, que ha cambiado varias veces de conductores de ese programa. ¿Al 9 o de América? Eh, no, 9. Sí, sí. Bueno, yo lo digo. ¿El que está haciendo Toñete ahora? ¿Cuál es? ¿Duro de domar? ¿Duro de domar? No, no, no. El programa que más conductores tuvo en la historia. ¡Durísimo! 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 ¡Durísimo!